Antes de empezar con el vídeo chicos, el vídeo que vais a ver ahora es el vídeo de ayer Lo único que ayer con este vídeo tuve algunos problemas con algunas canciones pero ya está todo solucionado Entonces os pediría que si ayer visteis este mismo vídeo pues que volviéseis a dar like, volviéseis a comentar Porque este vídeo ha llevado muchísimo curro, así que chicos comenzamos con el vídeo Nuestro sorteo de mil pavos acaba mañana y si queréis participar en este sorteo lo único que tendréis que hacer sería Tres, cuatro simples requisitos, entonces lo primero estar suscritos al canal y abajo de este vídeo Y pegarle el botón de suscribirse que se ponga el botón en gris, en color gris Entonces después chicos darle like a este vídeo, también chicos comentarme algo positivo, lo que queréis Como si es vuestra skin favorita, cualquier cosa chicos comentármela por los comentarios Y por último chicos seguirme en Twitter que el enlace a la cuenta de Twitter del canal lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Justamente también abajo de este vídeo Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Y todo chicos vuelve la serie de secretos sobre personajes Vamos a ir pim pam con nuestra skin de santuario Hoy le toca la skin de santuario que es que me ha parecido muy curiosa Para seguir continuando con esta serie Porque es que tiene una serie de características que le hace muy parecida a una skin que ya tenemos en Fortnite Ahora comentaremos este tipo de cosas y también cosas como por ejemplo la identidad de esta skin Entonces chicos vamos poquito a poquito Bueno chicos pues ayer entro a Fortnite, entro a la tienda que siempre lo suelo hacer para ver los nuevos ítems y nuevas cosas que suelen meter Y básicamente me encuentro con esto Santuario y luna nueva, una skin y un nuevo pico Esto básicamente de primeras es que me suena como muy simple No como que le falta algo a esta skin Porque es que vosotros ahora mismo la veis y dices que guapo no se que Pero luego para yo que se para ver secretos sobre esta skin o para cualquier cosa de este estilo Pues es que ves muy simple esta skin Porque es que básicamente es eso Simplemente el traje que puedes tener algunos detallitos y demás Y los ojos rojos Entonces lo primero que me vino a la cabeza fue eso Y después de esto básicamente me di cuenta de que esta skin se relacionaba con la skin de la chica vampira Que ya tenemos ahora mismo en Fortnite Como veis tiene los ojos rojos, tiene detalles morados en el pelo Y básicamente pone en su descripción Cesa los latidos de tu corazón Es parte del conjunto Aquelarre Nocturno Dentro de este conjunto Aquelarre Nocturno Tenemos también a la chica vampira como os acabo de comentar También tenemos a este ala delta de los murciélagos Que justo os lo voy a poner ahora mismo Que se llama plaga Que es del mismo conjunto Aquí veis Aquelarre Nocturno Y también tendríamos este Esta especie de alas de crepúsculo Que es que ahora me estoy dando cuenta Que es que todo se relaciona con los que os voy a comentar ahora mismo Del tema del origen y la historia de este personaje Y de esto chicos para entender el origen de esta skin paso a paso Tendríamos que irnos a la isla flotante Al cubo que tenemos ahora mismo dentro de Fortnite Que las novedades sobre este cubo Es que básicamente ahora hay una serie de mini islas flotantes Y es como que el cubo grande Es como si se estuviera formando Van creciendo esos cubos que hay dentro de la casa Y es como si fuera una infección que se va extendiendo por la casa Entonces chicos No sé si recordaréis que hace unos cuantos vídeos Antes de que saliese esta temporada número 6 Comentábamos que en una filtración Pues nos ponía un chico que iban a salir skins de carácter oscuro Es decir, las mismas skins que teníamos en la temporada número 5 Las íbamos a tener en la temporada número 6 Y que es lo que está pasando Pues es que comenzamos la nueva temporada Pim pam, el cubo, la isla flotante y todo eso Y nos sacan la bombardera oscura Es decir, una remodelación de la bombardera brillante Y es la bombardera oscura Que ya comentábamos por el canal Y por aquí arriba a la derecha Si la queréis ver pues hemos grabado algún que otro vídeo con ella Entonces después de la bombardera oscura Llegamos a esta skin del vampiro Ya sabéis que en el pase de batalla Tenemos esta skin de la vampiresa Bueno, pues vampiresa por así llamarlo Pero bueno Si os habéis fijado bien chicos En esta skin cuando justo ha salido a la tienda Es que esconde un secreto bastante importante Con este tema de las skins de carácter oscuro Como era el caso de la bombardera oscura Este santuario también es una skin de carácter oscuro Remodelada a partir de una skin normal Por así decirlo en Fortnite Y esa skin es ni más ni menos que deriva Deriva básicamente en sus fases iniciales Porque es que como estáis viendo Tiene una cresta Y es que la forma de la cara La máscara, los brazos Todo el cuerpo es exactamente igual Lo único que, pues eso Una remodelación en su parte oscura en Fortnite Básicamente es como si el cubo hubiese transformado A todas estas skins y a las que van a llegar En unas skins de carácter oscuro En unas skins malvadas Como es este santuario que sería un vampiro Este tema a mi me parece muy, muy interesante Porque es que básicamente se ha cumplido Lo que el chico en la filtración nos comentaba Skins de carácter oscuro en Fortnite Y a saber que nos deparará el cubo con lo que haga Y con las nuevas skins que vayan saliendo Vamos a ver en un futuro Que skins podríamos tener Entonces chicos, después de esto Vamos a ver los easter eggs Que nos ha ido soltando Fortnite Sobre los ítems del conjunto de santuario El aquelarre nocturno Bueno, básicamente en el tema del origen de la skin Vemos personajes, películas, cosas que se parejan A este personaje de santuario Y que no sean de dentro del juego Entonces recopilemos ahora mismo información Tenemos ahora mismo un vampiro Un chico vampiro Que básicamente forma parte de un conjunto Y que también está con una chica Y aparte tienen los ojos rojos Es que a mi lo primero que se me viene a la cabeza Es la saga, las películas de Crepúsculo No sé sinceramente si habréis visto este tipo de películas Pero vamos, hace unos años eran lo más top este tipo de cosas Os voy a comentar ahora mismo chicos Las películas que han salido de la saga de Crepúsculo Y vais a ver cómo se relacionan con los ítems que tenemos en Fortnite Bueno, básicamente serían las dos primeras películas Crepúsculo y Luna Nueva Entonces, aquí os suena Crepúsculo chicos Pues es que si nos vamos al pase de batalla Y nos vamos a la skin de vampira que tenemos en Fortnite Se llama Crepúsculo Es que literalmente se han basado de esta película de la saga Crepúsculo Pero la cosa chicos no queda ahí Porque no es un ejemplo aislado que tengamos dentro de este conjunto Si nos vamos a ver las alas de murciélago Pone alas de Crepúsculo Y luego, lo más interesante Lo que más identifica a esto Que es que Fortnite se ha basado de esta saga Para poder hacer estas skins Si nos vamos a la tienda de objetos Nos vamos al pico que ha sacado con la skin de santuario Justamente en este mismo conjunto Se llama Luna Nueva Y que os acabo de comentar Que Luna Nueva era la segunda película De esta saga de Crepúsculo Es que chicos Es una brutalidad que siempre cada nueva skin O casi cada una de las nuevas skins que van sacando Tengan un easter egg Todas y cada una de ellas Y es que el easter egg de todo este conjunto Es una bestialidad Ya lo acabáis de ver Y bueno chicos Antes de que sigamos viendo más secretos Sobre esta skin de santuario Que son la mar de interesantes Recordad chicos Que si queréis que siga esta serie en el canal de secretos Sobre personajes Tenéis que estar suscritos al canal Y pegarle un buen like a este vídeo Así que si chicos Ahora toca ver la identidad de este personaje En este vídeo con anterioridad Habíamos comentado que Deriva Era por así decirlo La skin normal Y que luego Santuario era la skin oscura De esta skin Deriva Entonces chicos Lo que nos encontraríamos Dentro de esta skin La identidad de esta skin Sería esta que estáis viendo Por pantalla Básicamente dentro de la máscara Lo que más me ha hecho gracia Es que tenemos A este chico sonriendo Y que pues eso Los ojos rojos Los podríamos ver Bastante mejor Como si estuvieran dentro De la cara puestos Y también chicos El pelo Como siempre pasa En este tipo de skins Pues es algo que Es como por así decirlo Que lo han añadido Como una capa Como suele pasar Con este tipo de personajes Que llevan un pelo Bastante abundante O que llevan un pelo Por encima de la cabeza Pues básicamente Sería que Ese pelo Está formado a capas Si justamente Miramos dentro De este pelo Podríamos ver La cabeza entera De este personaje Justamente sin este pelo Sin la capa Del pelo Otra cosa bastante interesante Sobre estos personajes De las películas Es que ahora vamos a hablar El tema De Black Panther Que se relaciona también Con esta skin De Santuario Ya que como vemos En esta imagen Aparece la skin De Santuario a la izquierda Y Black Panther A la derecha Y están justamente En la misma postura Con los brazos Cerrados Con estos brazos Así en cruz Esto chicos Para nada Es una casualidad Porque básicamente Esta no es una imagen O es algo Que nosotros Podamos hacer Dentro del juego Me explico Esto no se puede hacer Con ningún baile Dentro de Fortnite La postura En la que está Ahora mismo La skin De Santuario Sino que es una imagen Que han creado Por así decirlo De presentación De esta skin De Santuario Y es que es exactamente Igual La postura La forma De la expresión De la cara O sea Es que es exactamente Igual A la de Black Panther En la película De los Vengadores Y bueno chicos Por último Me gustaría comentar Este tema De los fanarts Que he podido encontrar Sobre la skin De Santuario Básicamente He podido encontrar Uno Pero ese uno Es que es único Es una auténtica Pasada Como estáis viendo Por pantalla Es la skin De Santuario Fusionada Con un personaje Una skin De el juego Mortal Kombat El personaje Se llamaría Scorpion Y es que básicamente Es una fusión De los dos Como veis Combina parte De la skin De Santuario Y pues por ejemplo La capucha Que llevaría Este personaje De Scorpion Del juego Mortal Kombat Y ahí como si fueran Las garras De fugo Que lleva Este personaje Flipante chicos Este fanart Los créditos En la descripción Como ya he dicho En el video Anteriormente Si queréis Que esta serie Continúe Si queréis Que próximamente Saquemos Nuevo episodio De esta serie De secretos Sobre skins Con skins Como por ejemplo La skin De Calamina Lobuno O directamente La nueva skin Que ha salido En la tienda Chicos Estad suscritos Al canal Aseguraros De que Estéis suscritos Al canal Ahora mismo Y chicos Pegarle un buen Like a este video Comentarme la skin Que próximamente Queréis ver Por el canal Así que chicos Yo me despido Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós